Turistiando Noticias es tu noticia la plataforma amigos pues ya escucharon la explicación de nuestro guía sobre este recorrido que vamos a hacer aquí en esta reserva natural de área protegida en Isla Aguada y pues acompáñenos va a ser un recorrido realmente ameno y que van a disfrutar mucho muchas gracias y que se puede visitar el margen de San Francisco y también visitado el México de los países mexicanos y el país es un de los países de Canadá también suelen venir a visitar el México y la gente se va a venir a visitar el México y el México y el México y también visitar el México y la gente se va a visitar el México y el México La Baza Blanca pero es el patito que se está hasta hasta un poco el agua y ya sale con su pez en la boca y ahora ya i i ah 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 Claro. No hay ninguna cosa que nos da. Ya que volvemos a la noche y ya vamos a seguir. Y eso es muy bien, y es que nos dañamos. Y nos dañamos. Nos dañamos en la ciudad de Guadalajara. Nos dañamos. Y nos dañamos. Y nos dañamos. Un verdadero maravilla. Aquí donde estamos parados precisamente es el último extremo de Punta San Julián. Y enfrente vemos Cayo Arena. Amigos, es una verdadera belleza. Es como mapas transparentes que tenemos aquí donde nos recargan en el estado de Campeche. Amigos, al fondo podemos ver el puente de la unidad, el nuevo y el antiguo. Y donde vamos a panear hacia la derecha está Isla Guada. Seguimos con el paneo. Es un eslote. Seguimos con el centro de la ciudad de Campeche. Aquí estamos. Cayo Arena es un verdadero paraíso. En esta reserva ecológica. Aquí es un eslote que llamamos la onda de términos del municipio de Campeche. Aquí podemos volver a nuestros compañeros haciendo algunas tomas, levantando algunas placas e imágenes que llevarán sus respectivas relaciones. Y nosotros podemos también observar esta verdadera belleza que nos regala la naturaleza. Con el puente de la unidad, el viejo y el nuevo al fondo. En este último extremo, el extremo más duroeste, digamos, de Punta San Julián. Vengas a dar una trama, que no vale la pena para que ustedes vean los fines de este paseo con plancha. Que parte, zarpa del muelle del conde Iñahuada, que está aquí enfrente. Y le hace un recorrido aproximadamente una hora. Y puedes ir a Isla Pájaro, a Iñuelo. Ya, ya esta parte de la ciudad, ya renojarse en el agua transparente, en el agua cristalina fresca. Regresar a Iñahuada, y volver exquisitamente en la villa, hoy pueblo mágico de Iñahuada. Agradecemos a los padres, muy bienvenidas, para que le debemos este viaje de creativo equipo e ilustrativo de Iñahuada. Y sus áreas, y los grandes, y la migaquina, que es la que nos contacta. Pues vaya a hacernos la idea de lo que es este paseo que se ofrece en Iñahuada, del pueblo mágico de Iñahuada. Por toda la laguna de términos, bueno, parte de la laguna de términos, que es realmente un verdadero paraíso para que no he tenido la oportunidad de hacer el paseo. Pues tengan, se le apetezca este recorrido, y realmente descubran un verdadero paraíso en el municipio de Carmi.